Nosotros, la Universidad de Bocánez, nos encargamos de formar a esos profesionales que necesitan la autonomía para que pudiéramos llevar todo el proyecto de desarrollo social y económico de la justa carrera de Bucarado. Estamos presentando aproximadamente 14 carreras de las diferentes áreas. Tenemos carreras en el área de la licenciatura, en el área de la ingeniería, pero también tenemos la oferta de la carrera de medicina intercultural. Y en este sentido, la Universidad Huracán está haciendo la oferta para que puedan ingresar a nuestra casa de estudio. Mediante una feria vocacional y académica, la Huracán llevó a cabo el proceso de captación estudiantil a través de su oferta académica 2022 en el Parque de Ferias de la ciudad de Bilwi. En Huracán Recinto Bilwi se ofertan 14 programas de estudio para este próximo año 2022, ofertados a más de 1.800 bachilleres de la ciudad. A los estudiantes bachilleres que van a participar, se les invita, porque tenemos programas de becas que puedan participar. A los estudiantes de las comunidades indígenas también tienen programas de becas para internar y que puedan participar en todo este proceso. Muchas veces en los consejos nos costaba entrar. Y ahora, pues, con mayor información, desde antes que los chavalos se decidan, ustedes puedan conocerla en base a su talento, su conocimiento, cuál es la mejor opción que pueden tener ellos. Así mismo, las autoridades de Huracán dieron a conocer los programas de becas ofrecidos a los aspirantes, que fortalece el acompañamiento y accesibilidad para estudiar en esta Casa de Estudios Superiores Interculturales. A mí me parece que está bien, pues, la oferta y, pues, estoy viendo que está bien, pues, lo que está ofertando, pues. A mí me pareció estudiar medicina o doctora, porque especialmente, porque me gusta, me atrae, pues, me atrae mucho, como es, y especialmente mi doctor de cardiólogo me inspiró a estudiar eso. La verdad es que me parece muy interesante que hagan este tipo de ferias, donde ofrezcan distintas carreras para uno poder decidir a qué vocación pertenece y poder ejercerla. Huracán es una universidad comprometida con la formación profesional de hombres y mujeres con conocimientos, saberes, prácticas, capacidades, valores humanistas, sentido de emprendimiento e innovación para el fortalecimiento y desarrollo con identidad de las autonomías de los pueblos de la Costa Caribe. Para Huracán, Juan Polanco. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.